... Siempre, más allá de que sea un amistoso, es muy bueno para todo el mundo de River ganarle a Boca, así que estamos muy contentos. ¿Qué significa vos haberle marcado justamente a Boca? Casualmente hoy hablábamos con Maidana, que concentramos juntos, que él ya había tenido la posibilidad de hacerle goles a Boca, y le digo, bueno, dejame hacer uno a mí hoy, así que, bueno, espero cumplirlo, y se cumplió. Así que, bueno, estamos bien, estamos contentos, y sabiendo que todavía no se logró nada, que esto es recién en la preparación, y que lo que en verdad importa es el partido que se aproxima con gimnasia. En lo anímico igual suma mucho. Sí, suma muchísimo. Nosotros nos propusimos como objetivo desde que se inició esta pretemporada, es revertir todo lo malo que hicimos el semestre anterior, y bueno, creo que de a poco se está reflejando dentro del campo de juego la actitud, la predisposición de todo el grupo, más allá de cualquier jugador que le toque entrar. Así que, bueno, estamos muy comprometidos y queremos dar pelea a este torneo. Y dijiste recién que hablaste con Maidana sobre el gol. ¿Sentiste todo lo que él te dijo que se siente en un gol así? Sí, se reía, pero capaz que no me creía. Pero bueno, fue una broma por ahí proponérselo antes del partido y nada más. Y bueno, gracias a Dios llegó. Y como te dije antes, el gol sirve si el equipo gana, así que eso es lo que me pone más contento. ¿No fue más trabajoso para River que el de Córdoba, digo? Sí, sí, sabíamos que iba a ser muy duro. Ellos, bueno, no habían podido ganarnos ni en Mar del Plata ni en Córdoba y esta era su última oportunidad. Y sabíamos que iban a venirse con todo. Después del gol pudimos haber tenido una o dos situaciones más para agrandar el marcador. Y después creo que Boca nos presionó, nos quitó la pelota y, bueno, merecidamente llevó al empate. En el segundo tiempo se sintió por ahí el desgaste que hicieron y llegamos al gol y después tratamos de controlarlo.